¿Listo entonces? Bueno, deseo agradecer en primer lugar a los organizadores del Congreso por la invitación y por la iniciativa en general. Me parece sumamente valioso, lo he dicho en varios reportajes, que los miembros de la clase política se ocupen de organizar esta serie de instancias mostrándonos que en realidad están preocupados por algo que va más allá de su término y que están pensando en políticas de largo plazo. Creo que eso es terriblemente importante para todos nosotros y en particular cómo va a quedar en claro, si es que consigo dejar en claro el mensaje que tengo con esta charla que voy a dar. Mi objetivo es hacer algo parecido a lo que hicieron mis colegas previamente, pero poniendo especial énfasis en el tiempo. El objetivo de la charla es mostrar el universo, mostrar la evolución del universo o el devenir del universo para no ponerle una caracterización tan teleológica. y de qué manera las escalas de tiempo a las que estamos acostumbrados o con las que estamos familiarizados encajan o no dentro de lo que voy a llamar de alguna manera escalas de tiempo cósmicas. Porque esas son las escalas de tiempo que tenemos hacia el futuro. El plan de mi conferencia entonces es hablar primero de escalas de tiempo, mencionando las escalas de tiempo naturales que tenemos incorporadas, yo diría, en nosotros mismos, en nuestra cultura, en nuestra mente. Escalas de tiempo familiares, históricas. Luego hablar de las escalas de tiempo cósmicas, y en eso se me va a ir la mayor parte de la charla. Se las voy a presentar de dos o tres maneras diferentes, porque mi objetivo es tratar de que las entendamos, de que podamos comenzar a internalizarlas. Y luego a partir de eso preguntarnos cuál es el mañana y cómo se cuantifica ese mañana que nos queda, por qué, cuáles son las amenazas que tenemos, no tanto quizás para nuestro planeta, sino para la biósfera del planeta. Y la importancia, por qué me parece importante que se entienda estos tiempos cósmicos. Finalmente, bueno, la importancia es porque nos va a permitir plantarnos frente al futuro de una manera que me parece más sensata que la que lo hemos venido haciendo por defecto hasta ahora. Bueno, escalas de tiempos familiares. ¿Qué mejor que empezar con una familia? Lo que llamo escalas de tiempos familiares, y que creo que es la que la mayor parte de nosotros tenemos en la cabeza, es la que va desde el nacimiento de los abuelos, allá a la derecha, mi abuelo, Pietro Glocchiati, abajo estoy yo, el nieto, cuando tenía unos 10 años. Y a la, digamos, madurez de nuestros hijos, esta es otra foto, acá está el hijo de Pietro, Raúl, ya más viejo, yo mismo, con 40 años y tantos, y mi hijo, que ahora está como por los 20. Digamos, desde el nacimiento de los abuelos hasta la madurez de los hijos, unos 120 años, 125, 150 años, esas son las escalas de tiempo que tenemos en la cabeza. Curiosamente, esas escalas de tiempo también son parecidas a la mayor parte de las escalas de tiempo históricas que tenemos en la mente. Para poner un ejemplo, los países, los países relativamente modernos, nuestros países, tienen 200, 300 años, no mucho más que eso. Y los más viejos, bueno, varias centenas de años, quizás algunos miles, si pensamos en China o en Egipto, como una continuidad. Pero así todo, por ejemplo, estoy poniendo ahí un ejemplo, hace solamente 365 años, un estudioso, James Usher, arzobispo de Armagh, estimó que el mundo había sido creado 4.004 años atrás, exactamente la fecha también. Él estaba usando erróneamente la cronología bíblica como si fuera una tabla de datos. Sin embargo, esos 4.000 años calzan como ejemplo de lo que quiero decir. Es una escala de tiempo parecida a la escala de tiempo de nuestra civilización, la historia, y nos deja confortables, conformes con, bueno, con que sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Sin embargo, nos pone una limitación. Yo les diría que, como estamos pensando, tenemos internalizada esa clase de escalas de tiempo, en general proyectamos nuestro futuro en esas mismas clases de escalas de tiempo. Por eso mi objetivo en esta charla es tratar de profundizar, de ir un poco en lo que quieren decir las escalas de tiempo cósmicas, que son completamente ajenas a nuestra sensibilidad. Desde nuestra perspectiva evolutiva, nada nos preparó para eso. Nada hace que tengamos por qué entender las escalas de tiempo cósmico. Y además, son descubrimientos relativamente recientes. No están todavía completamente incorporados ni en nuestra cultura, ni en los programas de estudio que tenemos en las escuelas. Así que no estamos educados para entenderlas. Me parece que es importante entenderlas porque nos va a ayudar a entender mejor quiénes somos o a preguntarnos quiénes somos con una perspectiva un poco mayor que esta de asociarnos con un apellido o con una bandera o con una lengua. Y nos va a permitir saltar de ser ciudadanos de países o incluso ciudadanos del mundo a ser ciudadanos del tiempo, ciudadanos quizás más del universo. Entonces, voy a hacer alguna mención a esta clase de cosas. Ya la hicieron mis colegas. Esta es una linda foto de nuestra galaxia, como la podríamos ver si no tuviéramos horizonte y no tuviéramos sol. Nuestra galaxia es el hogar donde estamos. Por ahí está nuestro planeta. Y la galaxia, así como es nuestro ecosistema cósmico, y gracias a él estamos acá, está nuestro sistema solar, también es una fuente de posibles problemas para la Tierra en el futuro que voy a mencionar más adelante. Estas son estrellas de nuestra galaxia. Una foto parecida a la que mostraron los colegas. Entonces, muestra que el universo muy, muy al profundo también está lleno de galaxias hasta el fondo, digamos. Tampoco me voy a detener en esto porque ya se ha hablado bastante. Y el fondo de radiación cósmica, que es la radiación que fue emitida poco tiempo después del Big Bang, unos 370, 80 mil años, y que son los fotones que han estado viajando desde el momento que pudieron empezar a viajar y que en este momento nos llegan desde una esfera que nos rodea y que tiene aproximadamente 13.700, 13.800 millones de años luz. Esta visión es la misma visión del cielo que veíamos antes. El norte está arriba, el sur está abajo, y el este y el oeste giran alrededor. Así que estamos viendo todo el cielo como lo veríamos si tuviéramos ojos que pueden ver en ondas de microondas. Esa presentación viene a cuento de esta otra imagen en la que voy a profundizar un poco más. Esta es una representación de la evolución cósmica que codifica varios elementos de ella en ese gráfico. A la izquierda tenemos el nacimiento del Big Bang. Hacia la derecha los distintos planos son el tiempo. Hoy está a la derecha el origen del tiempo, nos guste o no, voy a hablar del tiempo de este universo, está a la izquierda y el tamaño, el radio, el diámetro del círculo este, en cierta medida nos indica la expansión cósmica. Es una codificación de la expansión cósmica. A la izquierda, sigo tratando de usar el puntero láser, a la izquierda tenemos tamaño cero y luego una aceleración muy grande. Finalmente una etapa donde la aceleración se frena, el universo tiende a colapsar de nuevo y luego la aceleración cósmica que lo recupera y lo hace expandir cada vez más rápido. Y en eso estamos hoy ahí a la derecha. Marcados están acá algunos entonces eventos, hitos importantes que son, bueno, primero el fondo de radiación cósmica, luego la formación de las primeras estructuras y embrión inicial de la palabra, de la vía láctea, de la galaxia, quise decir la formación del sol y el hoy. Voy a ir mechando esta escala de tiempo con otros eventos importantes para nosotros como habitantes de este planeta. Entonces, y voy a poner fechas, edades. Cuando el universo tenía cero gigaños, gigaño lo estoy definiendo en base 10, como mil millones de años, una unidad que se llama E.ON también, pero la usamos poco, a los 0.003, 3 diezmilésimas de gigaños, se liberó el fondo de radiación cósmica, 1.1 gigaños después aparecieron las primeras estructuras gravitatoriamente ligadas grandes en el universo y se empezó a formar nuestra vía láctea, 8.7 gigaños después el sol. Ese periodo enorme es el de consolidación y enriquecimiento químico, los procesos que habló María Teresa, de la vía láctea y es un periodo enorme, 7.6 gigaños, 7.600 millones de años que el universo estuvo, bueno, nuestra galaxia estuvo, fabricando estrellas que sintetizaban elementos químicos más complejos, luego eyectando esos elementos químicos, reciclándolos en este ecosistema cósmico que les digo, produciendo estrellas de nueva generación, hasta llegar a una estrella de tercera generación como el sol, que puede tener la posibilidad de tener riqueza química en su disco protoplanetario y eventualmente formar planetas como la Tierra. La formación de la Tierra sucedió poco después de la formación del sol, las rocas más antiguas datan de muy, muy poquito después de ese momento inicial, los océanos también, la diferencia en el primer decimal son cientos de millones de años, las primeras formas de vida datan de unos 9,9 gigaños, las primeras bacterias que dejaron fósiles de 10.1 gigaños, la atmósfera de nitrógeno oxígeno que conocemos y amamos tardó mucho en formarse, 2.450 millones de años aproximadamente, las formas multicelulares surgieron poco después de eso y la explosión de vida del Cámbrico cuando el universo tenía ya 13.15 millones de años y esto podemos hablar de otro proceso de maduración de la vida hasta producir animales complejos con tejidos de 3.250 millones de años. Bueno, ver eso de esa manera dice algo y es una de las maneras que conté que iba a mostrar la evolución y los tiempos del universo. Otra que me parece útil y que también voy a usar es el calendario cósmico de Carl Sagan en el cual él presenta la edad del universo con dos hitos que lo limitan. Uno es el Big Bang, cero horas del primero de enero, otro es hoy, 24 horas cero cero del 31 de diciembre. Muchos habremos visto esto en la serie Cosmos o en el libro, esa imagen está sacada, por eso se ve mal, de uno de los capítulos de la serie. En esta escala de tiempo, 13.700 millones de años son 365 días, la edad del universo, 30 días son, bueno, 1.126 millones de años, 7 días, 262 millones de años, un día, 37.500.000 años, una hora, 1.500.000 años, un minuto, 26.065 años, y un segundo, 434 años. Fíjense que recién en el segundo empezamos a estar con las escalas de tiempo que nos parecen moderadamente familiares. Y bueno, puse ahí 0.18 segundos, o sea, 2 centésimas de segundo son una vida humana, una vida humana larga, 2 centésimas de segundo, en un año. Entonces, los hitos que mencioné antes en la escala del universo en expansión, la radiación cósmica aparece a los 12 minutos del primero de enero, las primeras estrellas se forman 10 días después, el 10 de enero, los cúmulos de globulares, estructuras estelares, el 29 de enero, y la galaxia se forma entre el 10 y el 29 de febrero. El proceso de maduración química, enriquecimiento químico para producir al Sol, está ahí marcado con esa flecha amarilla. O sea, la mayor parte del año cósmico se va con la galaxia trabajando para enriquecer su material interestelar y poder producir una estrella como nuestro Sol. La Tierra se forma el primero de septiembre, las rocas más antiguas son del 10 de septiembre, los océanos del 18 de septiembre, llegaron para el festejo, los primeros indicios de vida de poco después, los fósiles más antiguos del 29 de septiembre, las algas simples del 28 de septiembre, y fíjense ese otro periodo, primero de noviembre, algún tipo de bacteria descubre el sexo. Entre que se formó la vida y el primero de septiembre, que son más de mil millones de años, básicamente no había habido muerte, porque los animales se habían estado copiando o los microorganismos unicelulares se habían estado copiando a sí mismos a medida que el tiempo pasaba. Ahí empezamos a tener variación genética, cuando apareció, bueno, variación genética, la posibilidad de una variación genética acelerada enormemente por el intercambio de genes entre los dos sexos. La atmósfera del nitrógeno-oxígeno tardó otros mil millones de años en aparecer desde ese momento, y las algas complejas muy poco después, 4 de diciembre, la explosión de vida del cámbrico es del 15 de diciembre, el Homo habilis, nosotros, de las 22.30 del 31 de diciembre, y el Homo sapiens de las 23.50 del 31 de diciembre. Yendo a las escalas humanas, recuerden que un segundo era algo así como 438 años, por lo tanto, 12 segundos son como 5.000, 5.000 y tantos años, y es la historia de nuestra civilización. En este año cósmico, la historia de nuestra civilización básicamente entra en la duración de las 12 campanadas que nos anuncian al final del año. Entonces, un resumen de lo anterior. El universo tiene 13.700 millones de años, la Vía Láctea 12.000 a 11.000 millones de años, el Sol 5.000 millones de años, la Tierra 4.600, los océanos de la Tierra 3.900. Hasta ese momento, el universo estuvo trabajando casi 10.000 millones de años para fabricarnos el escenario. Este escenario en el que estamos jugando nuestro play, nuestro acto, tardó 10.000 millones de años en ser construido. La vida prokaryota, la más simple, tiene del orden de 3.650 millones de años, la eucariota, noten también un periodo enorme de entre los dos, 1.250 millones de años, la vida multicelular poco después, los animales, 600 millones de años. La gran diversidad del Cámbrico nació hace 540 millones de años. Tenemos del orden de 3.100 millones de años que les llevó a la vida a producir las primeras formas de animales. Los mamíferos aparecimos en el planeta hace unos 260 millones de años, más o menos junto con los dinosaurios. Los homínidos hace 4 millones de años. El género Homo hace 2.500.000 más o menos. El Sapiens, nuestra propia especie, hace unos 200.000 años. Y el arte cromañón que pongo ahí por algo que nos identifica cercanamente con ancestros antiguos, hace unos 37.000, 40.000 años. Y destaco que los mamíferos trabajaron algo así como 255 millones de años para llegar a producir un homínido y entre los homínidos y nosotros han pasado también sus buenos 4 millones de años para llegar a lo que somos hoy, ahora, en este planeta. ¿Qué podemos hacer ahora con esto que sabemos? Y a partir de ahí entro en la parte final de la charla que es la, bueno, más propositiva y especulativa. Bueno, lo que yo diría es volver a tomar el calendario cósmico pero ahora mirarlo para el otro lado. ¿Sí? pensar en el año próximo. Estamos en la última campanada del 12 de diciembre, está dejando de sonar y tenemos tiempo por delante. La pregunta es ¿cuánto tiempo nos queda? Eso supongo que es la pregunta que nos causa e interesa a todos nosotros. lo que hemos aprendido del universo, las galaxias, las estrellas y los planetas y ahí es donde entramos los astrónomos junto con los geólogos, junto con los biólogos a tratar de entender esto y de poder predecir algo, nos permite especular, es decir, o trazar modelos acerca de lo que va a pasar con nuestro planeta en el futuro. Voy a mencionar algunas amenazas a lo que es nuestra biófera, no todas, algunas que me parecen representativas, categorizadas en de dónde vienen, si son de nuestra galaxia, si son del Sol y su sistema solar o si son de nuestro propio planeta. Luego las voy a clasificar en escalas de tiempo, es decir, cuánto tiempo tenemos para prevenirnos de esas amenazas y después concluir a partir de ahí, bueno, qué podemos hacer y cómo. En nuestra galaxia varios mostraron hay muchas estrellas, del orden de mil millones de estrellas, algunas de ellas sufren eventos enormemente energéticos hacia el final de sus vidas y explotan. La pregunta podría ser, bueno, ¿qué pasaría si nos explota una supernova relativamente cerca? Ha habido explosiones de supernovas relativamente cerca en la galaxia, ese es un ejemplo de una que sucedió en tiempos históricos, la supernova que descubrió Tycho Brahe que a su vez jugó un rol histórico muy importante tal como se ve hoy, una imagen fantástica hecha con tres telescopios, dos telescopios de la NASA, satélites y un telescopio terrestre del Observatorio Europeo Austral, es una combinación de luz de tres colores y vemos también los restos de la estrella explotando. Hay otra clase de explosiones que son las fulguraciones de rayos gamma, ahí pongo un ejemplo, Eta carena, una estrella que se ve desde el hemisferio sur con telescopio, que es un monstruo que está quemando combustible a velocidad enorme y que probablemente en algún momento por las condiciones que tiene va a explotar de esa manera lanzando un jet de muy alta energía y bueno, quien esté en la dirección de ese jet la va a pasar mal. Una supernova muy cercana, una fulguración de rayos gamma muy cercana podrían tener efectos esterilizadores en el planeta pero no me preocupan demasiado todavía, no me preocupan demasiado estas cosas porque los astrónomos nos estamos preparando para entender y mapear muy bien todo nuestro entorno. Ya lo tenemos bastante bien mapeado y sabemos que no hay ninguno o creemos saber que no hay ninguno de estos objetos tan peligrosos en un radio cercano lo suficiente como para ser problemáticos en los próximos pocos siglos. ahora más adelante habrá que ver. De todas maneras si tuviéramos bien mapeado nuestro universo nuestra galaxia podríamos saber cuándo o más o menos cuándo o por dónde puede venir una de estas cosas y tomar medidas preventivas. Eventos del sistema solar rescato el que a todos nos preocupa las colisiones con asteroides y cometas sabemos que han jugado un rol crítico en el pasado de la Tierra y cotidianamente tenemos ejemplos de piedras más o menos grandes que caen en la Tierra la más grande de todas en tiempos recientes fue en Tunguska en 1912 hemos visto o vemos imágenes de este tipo en la web si las buscamos yo les diría que no tenemos que preocuparnos por nada tan grande como esas cosas que se ven ahí no hay nada tan grande en este momento que nos pueda caer en la cabeza cerca pero hay otras cosas que sí podrían traer problemas sobre todo si nos proyectamos mucho más adelante pero ahí otra vez entramos los astrónomos o algunos de mis colegas que están también trabajando para reconocer todas las piedras más o menos grandes que andan dando vueltas por ahí y poder saber si alguna de ellas nos va a caer en la cabeza en algún momento y entonces a partir de ahí tomar medidas preventivas también y han aparecido están apareciendo constantemente soluciones muy ingeniosas muy creativas a respuestas a la pregunta de bueno cómo hacemos para evitar que nos caiga algo en la cabeza que no sea la clase de cosas que vemos en las películas como que decir poner una bomba atómica y volarlo y transformar un gran problema en 10.000 problemas que combinados son igualmente grandes entonces esta es otra cosa que no me preocupa demasiado si no nos cae algo grande en la cabeza en las próximas 4 o 5 décadas yo creo que no nos va a caer nunca porque vamos a estar listos para evitar el problema del sol del sol si podemos esperar cosas y eso es lo que mencionaron ya 5 ¿cuánto voy? ¿media hora? ok del sol si podemos esperar cosas la evolución del sol lo va a hacer crecer en algún momento y en algún momento va a llegar a la órbita de la tierra o cerca de manera que muy probablemente va a vaporizar nuestro planeta y si no llega ahí lo que va a hacer es tornar la vida imposible en nuestro planeta eventos en la tierra bueno la tierra ha evolucionado los continentes son como una espuma que flota en material más denso que está abajo y se van moviendo en algún momento los continentes estuvieron todos unidos y eso fue un problema para el clima de la tierra en algún momento del futuro los que estudian esto predicen que se va a volver a unir eso va a volver a ser un problema para el clima de la tierra y eso es un estrés para la biósfera incluso podría llegar a provocar la detención de la tectónica de placas como mencionó en 900 millones de años María Teresa Ruiz y eso haría que se perdieran los océanos y la atmósfera y todo esto y otro evento que sí creo que al que le tenemos que prestar atención por el corto plazo es el hecho de que estamos en un periodo de glaciación en la tierra no lo vemos porque en realidad fíjense acá el tiempo a la derecha tenemos pasado a la izquierda tenemos presente los puntos altos son puntos de temperatura alta los puntos bajos son de temperatura alta hacia el pasado 100.000 200.000 300.000 500.000 años tenemos muchos más periodos de hielo que periodos de calor nosotros como civilización aparecimos en el último gran calentamiento global que tuvo la tierra y por más que ahora estemos preocupados por lo que nosotros mismos le estamos haciendo al planeta no creo que haya posibilidades de que eso sea un efecto que dure o que nos traiga problemas por más de algunas cientos de años a largo plazo vamos a volver a estar en una glaciación entonces para terminar las escalas de tiempo cosas que vengan de nuestro planeta colisiones con asteroides cometas mil un millón de años nunca si realmente nos ponemos las pilas y somos capaces de prevenir esto eventos y esterilizadores también la escala de tiempo es larga pero los daños podrían ser bien minimizables si los podemos predecir la próxima era glacial nos viene en 100 o 1000 años orden cambios en la geografía nos dan un horizonte de 20 30 50 200 millones de años la evolución del sol nos pone una cota dura del orden de 1500 millones de años quizás 1000 y la evolución del sol para destruir el planeta son 5000 millones de años entonces en este calendario que les había puesto antes lo que tenemos enfrente es una escala de tiempo del orden de entre 200 y 1000 millones de años yo les diría tomemos como referencia la más chiquitito y nos preguntamos ¿qué hacemos? bueno el tiempo que queda tomando esa escala mínima es enorme 40.000 veces mayor que el que hemos tenido como civilización es decir es como repetir esta civilización 40.000 veces 4500 veces mayor que el que hemos tenido en el planeta desde que somos Cro-Magnon 1000 veces mayor que el que tuvimos como Homo Sapiens si quieren entender en tiempo lo que es esto comparen una maratón con la carrera de 100 metros libres 100 metros planos la maratón es del orden de 830 veces en duración en tiempo lo que es la carrera de 100 metros o sea si lo que hicimos hasta ahora desde que somos civilización es una carrera de 100 metros tenemos que correr 40.000 más sin descanso es obvio desde mi perspectiva que no podemos pararnos en estas escalas de tiempo familiares sino que podemos usar las otras para preguntarnos quiénes somos y pensar a partir de esa gran escala en el tiempo que nos queda es muy distinta la forma que nos paramos frente a cómo vivimos nuestra vida cómo nos interactuamos entre nosotros y con el ambiente si somos los descendientes de nuestros abuelos y los progenitores o ancestros de nuestros nietos o si somos por ejemplo los herederos de los Cro-Magnon que pintaron eso en la caverna de Chauvet en Francia hace casi 40.000 años si nos pensamos de esa manera estamos inmediatamente empezando a internalizar meter en nuestro corazón meter en nuestra cabeza una escala de tiempos que nos permite proyectarnos mucho más y así para atrás si nos sentimos herederos de los primeros homo sapiens o de los primeros homínidos que bajaron de los árboles e hicieron la transición del árbol a la sabana etc. mi invitación entonces es a que internalicemos eso y bueno hasta ahí llego que nos quedemos con eso es decir si somos en escala de tiempo locales o globales y yo adoptaría el lema que tienen los ecologistas para nuestro planeta y es pensar globalmente y actuar localmente al tiempo yo les diría pensemos globalmente en el tiempo y actuemos ahora eso es todo aplausos que nos vemos que nos vemos en el tiempo y nos vemos